Música Usted nos enseñaría primero el contrato ya que hemos estado hablando de él para que lo puedan ver nuestros seguidores en... Si, bueno, esto ya se ha publicado pero estas son las cartas que cruzamos ya el 12 de diciembre cuando la operación estaba ya concretada con el Manchester United Entonces el jugador me envía a mí una carta la que me dice querido presidente le comunico que tengo un acuerdo con mi actual club para ir al Real Madrid temporada 2009-2010 Se firmará por el propio Cristiano ante notario con el sello para darle validez legal Yo le contesto con el papel del Real Madrid como es lógico también aparece el sello del notario y le digo querido Cristiano acuso recibo de tu carta y acepto las condiciones que eran su contrato los 80 millones de libras etc. Todo, vamos, una cosa normal que es como si yo cuando llego al Real Madrid hubiera dicho no pues yo estoy muy contento de haber fichado a Sergio Ramos, de haber fichado a Iker Casillas, no sé, es una cosa que no insisto Me parece que primero no tiene sentido y segundo, hombre, hacerlo cuando sabes que es falso todavía es mucho peor Por eso ha sido yo en 10 años no he tenido ningún interés en insistir, es verdad que cuando me lo han preguntado pues lo he dicho porque me parece una cosa natural Lo que yo no esperaba es que después de 10 años cuando el jugador se ha ido también por una enemistad con el presidente Pues públicamente aparezca en los medios de comunicación diciendo es el mejor fichaje de mi mandato Insisto, no ya por mí que él ha intentado amargarme la vida y la de mi familia mucho tiempo sino por todo lo he hecho ya, bueno, lo asumo Pero me parecía despreciar a todos los que colaboraron, insisto en esto, Millatovic, Carlos Bucero, dos personas que trabajaron muy bien con Jorge Mendes para que esto ocurriera Por lo tanto pues no sé, insisto, al aparecer públicamente a decirlo me pareció una mezquindad, me pareció una desfachatez y una desvergüenza Y así lo digo con toda la tranquilidad porque me parece que estoy en condiciones de poderlo decir Ha hablado usted de que los jugadores grandes siempre van a los clubes que quieren Pero también ha señalado que casi se fruta ese fichaje y que Cristiano Ronaldo incluso ofreció 30 millones de su bolsillo para ir al Real Madrid Aparece en el contrato, de hecho esa cláusula Exacto, la idea era, bueno, como esto yo no quería que se estropeara, no quería seguir dándole más vueltas Dijimos, mira, vamos a buscar una fórmula, hombre, digamos, al final si se hubiera querido venir el pleitear tampoco hubiera tenido mucho sentido Pero era una forma de garantizar moralmente y económicamente también lo que podría ocurrir si no se cumplía Tanto por parte del Real Madrid como por su parte Y bueno, pues así lo hicimos, es decir, que el jugador estaba deseando venir aquí También tengo que decir, creo que se ha contado alguna vez que influye tanto lo que piensa el jugador Que cuando Ferguson vio que efectivamente se venía al Real Madrid Él no nos quiere mucho, Ferguson no nos quiere mucho De hecho él decía en un libro, yo a Calderón solo le vendería un virus, nunca le vendería a un jugador Sí, lo publica en un libro suyo Y entonces se lo ofreció al Barcelona ¿Ah, sí? Se lo ofreció al Barcelona Ojo con esto, eh Se lo ofreció al Barcelona en las mismas condiciones Le dijo, bueno, te vas, pero mira, te puedes ir al Barcelona Y dijo, no, no, se ha equivocado usted Yo tengo un compromiso con Ramón Calderón y con el Real Madrid Y yo voy a ir al Real Madrid O sea que hasta eso demuestra lo que el jugador es capaz de hacer y decidir Era una oportunidad también magnífica Y él quiso venir aquí Y por lo tanto, pues al final es así A mí me ocurrió, en sentido contrario, con Robiño Robiño aquí había venido como un jugador importante y lo era Pero aquí no tuvo, es que todo no triunfó Eso es una realidad Y me dijo un día, yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Y yo dije, bueno, pues oye, aquí lo único que se puede hacer Es que traigas el dinero suficiente para que te vayas Así fue Trajo el Manchester City, pagó los 42 millones Y yo creía que era una cuestión obligada Es que tú no puedes obligarle a alguien a trabajar donde no quiere Primero porque lo hará mal Y segundo porque el Real Madrid tiene suficiente prestigio y identidad Como para que nadie le pueda decir que va a jugar por obligación en su equipo Porque jugar al Real Madrid es un honor, es un orgullo Los que han vestido esa camiseta es algo que ya no pueden comparar con nada Cuando salen de aquí, yo a Cristiano, se lo he dicho, creo que se equivocaron los dos Se equivocó el Real Madrid, se equivocó él La Juventus es un grandísimo club Pero hombre, aquí tenía una repercusión que seguramente Pues no se adquiere en otros sitios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!